Ahora tenemos la suerte de contar con una experiencia que a mí la verdad que cuando la, la verdad que uno la va investigando, me pareció muy interesante que es una maternidad también de baja complejidad que queda en España, está con nosotros si querés ya ir poniendo tu micrófono para poder escucharte, Concha Delgado, que ella es diplomada en enfermería por la Universidad de Barcelona en el 2001, es especialista en obstétrico-ginecología matrona por la, después me decís bien cómo se dice la universidad, pero es en catalán, es UNITAD Docente de LIAVADORES. LIAVADORES, muy bien. LIAVADORES, en la Universidad de Barcelona. Integra el equipo de matronas de la casa de nacimientos Michron desde el 2011 y hace asistencia hospitalaria. Es terapeuta floral con flores de Bach y terapeuta de biodinámica crono-sacral. Cráneo-sacral. 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 Bueno, bienvenida. Gracias. La verdad que para nosotros nos entusiasma mucho que nos cuentes un poco cómo surge toda tu carrera, bueno, en relación a la búsqueda de esta maternidad de baja complejidad. Y bueno, bienvenida. Cráneo-sacral. Cráneo-sacral. Y gracias a todas por estar aquí asistiendo. Cráneo-sacral. Solo una aclaración es que aquí en España la especialidad de matrona es un requisito de haber hecho la formación de enfermería antes. O sea, no se puede ser matrona sin ser antes enfermera. Solo es una apreciación Por eso todas las matronas que nos hemos formado en España Somos enfermeras previamente Entonces, mi motivación, mi vocación Surge cuando nace mi primera hija Cuando estoy embarazada, pues buscando un poco Maneras de hacer, de parir No tenía mucha idea Y una amiga me habló de unas mujeres Que acompañaban partos en casa Entonces fue un poco como Uy, ¿y eso se puede hacer? ¿Es legal? Bueno, pues a partir de ahí Estoy ya hace casi 29 años Encontré un equipo De los primeros que había aquí en Barcelona Que acompañaban en casa A partir de ahí Yo sentí como un poco la llamada Decir, yo Tengo que dedicarme a esto Y quiero llevar a otras mujeres Todo esto que yo he vivido Y que he recibido Entonces, bueno Aquí las escuelas estaban cerradas Porque en España estuvieron 10 años Estuvimos 10 años sin formación De matronas Y al final Como seguía requisito hacer enfermería Pues bueno, empecé Haciendo enfermería Esto me llevó unos cuantos años Porque después fueron naciendo Mis dos hijas siguientes Son tres hijas las que tengo Las tres nacieron en casa Y bueno, por fin lo conseguí En el 2010 En el 2010 Y desde el 2011 Pues Estoy con Mitjord Que es una cooperativa Es un centro de salud Que se formó Hace 20 años 20 años Que entre otras personas Estaba Montse Catalán Ginecóloga Ángels Flor Matrona Ambas ahora ya están Jubiladas Están retiradas Y Desde el 2011 Que estamos Prácticamente El equipo de matronas Que seguimos en la actualidad Podemos decir Que es una unidad Regida por matronas O sea, nosotras Somos las que Decidimos ¿No? Hacemos a las parejas Hacemos todo el seguimiento Del embarazo Del parto Del parto Y hasta el posparto Hasta la visita de cuarentena Es un acompañamiento Que hacemos Como Un poco como la mujer quiera En el sentido Sobre todo De los riesgos Siempre es como la mujer quiera Pero los riesgos En principio Es bajo riesgo Pero si hay algún riesgo En el kit Añadido Nosotras podemos Acompañar a la mujer En qué hospital Le apetece Bueno En qué hospital Les ofrecen Las mejores opciones Hacemos todo el seguimiento Del embarazo Hay algunos hospitales Que dejan entrar Un segundo acompañante Entonces hemos entrado Nosotras A acompañarles Esto prepandemia Claro Porque ahora Ha cambiado todo Mucho Probar Total Que hacíamos Todo el seguimiento Del embarazo Lo acompañamiento Del parto Y continuábamos Con el acompañamiento En el posparto No sé si he contestado Un poquito Yo tenía una Presentación también Para explicaros Un poco Como Como lo hacemos Como os he dicho Hacemos la atención Al embarazo Al parto Y el posparto Nos basamos En el respeto La fisiología Y la corresponsabilidad ¿Por qué? Porque la responsabilidad Sobre todo La compartimos Con las familias Las familias Conocen Las opciones Cuando hay algún riesgo Quizá que no es Del todo bajo riesgo Hablamos Explicamos Siempre Informamos ¿Qué riesgo Añadido hay? Pues mira Puede pasar esto 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 Y queréis continuar Pues bueno Hasta cierto punto Podemos continuar Por ejemplo Partos Después de cesárea ¿No? Hasta hace poco Aquí en España Era un alto riesgo Desde hace un par de años Ya se ha cambiado El riesgo Y es solo El riesgo medio Cualquier tipo de cesárea O sea cualquier número Entonces en este sentido Hay Estos Pequeños riesgos Que vamos asumiendo Junto con Las familias ¿Hasta qué punto Ellos están Decididas a continuar Un embarazo Más allá De la semana 42 O cuánto tiempo Vamos a continuar Con una bolsa rota Antes de De que Arranque el parto ¿No? Nació como Bueno Una necesidad De ofrecer Un espacio Donde poder parir Como en casa Cuando El propio domicilio ¿No? Nos reúne Las condiciones necesarias Ya sea por distancia Al hospital Por ejemplo Si hay ausencia De calefacción La imposibilidad De intimidad O barreras Arquitectónicas También acompañamos En el domicilio Particular No solo En la casa De nacimientos Actualmente Somos Un equipo Formado por Seis matronas Aprovecho Para decir Que mi compañera Ana Que tenía que estar Hoy Bueno Por causas ajenas A nuestra voluntad No puede estar Entonces Me expuso por ella Somos Seis matronas Que a lo largo Del seguimiento De embarazo Cada visita La ponemos Con una de nosotras Para que Todas las familias Nos conozcan A todas las matronas Antes de que llegue El parto Tres psicoterapeutas Que sobre todo Trabajan con nosotras En los grupos De preparación A la maternidad Y la paternidad Cada curso Cada grupo De preparación Lo da Una de las matronas Y uno de los psicoterapeutas Después tenemos También dos terapeutas Una Que hace Quiropraxis Y otra Terapia Biodinámica Criosacral Porque en todo El pack De la atención Del seguimiento De la embarazo La atención Al parto Y al posparto También Hacemos después Cuando una vez Nacido el bebé Regalamos Una sesión De terapia Biodinámica Criosacral Para el bebé Para equilibrar Armonizar Los traumas Que pueden haber Sufrido los bebés Durante el parto Sabemos que tienen Que pasar por un Criosacral Muy estrecho Y a veces Necesitan un poquito De acompañamiento Con esta terapia Y después Ofrecemos otra sesión Para la mamá Que es Una de nuestras Terapeutas Que hace como Un masaje Ayuda A equilibrar La pelvis Y que la mamá Se sienta mejor Esto Todo antes De la cuarentena Tenemos un acupuntor Si la situación Lo requiere Porque Se rotó la bolsa Del parto No acaba De arrancar O nos estamos Acercando Al límite De la semana 42 Pues poder Invitar Al cuerpo A que se ponga De parto Por Bueno Con un poquito Con un poquito De ayuda Tenemos una médica Homeópata Que Ofrece Visitas Desde el nacimiento Dos acompañantes Que son doulas Que nos ayudan En la gestión ¿No? Hacen toda la parte Administrativa Que les están Muy agradecidas O Forman parte Del equipo Administrativo Y Otra compañera Que se ocupa De la De la limpieza Bueno Nos basamos En la confianza En los procesos Fisiológicos En el empoderamiento De las mujeres Ofrecemos una atención Personalizada Y familiar Como os he dicho Antes La corresponsabilidad Junto con Las familias Y el respeto A todos los procesos Superamos El one to one ¿No? Este famoso De Las Guías Nice O las matronas Inglesas Porque siempre Somos dos matronas Por parto Nacimiento Siempre Decimos Que una Matrona Para la mamá Otra para el bebé ¿No? Pero siempre Estamos dos A veces Incluso Estamos tres Matronas Porque Nosotras Ofrecemos Una distancia A matronas Externas Que a veces Vienen a pasar Un tiempo Con nosotras Un mes Dos meses Y Hablando con las familias Si a ellos les parece bien Pues Está presente En el parto O sea Que a veces Somos incluso Tres matronas Favorecemos El contacto Piel con piel Real No interrumpido La lactancia materna Tenemos unos índices Superiores Al 93% A los seis meses Podemos decir Que la mayoría De las familias Están Bastante Satisfechas Empoderamos Como matronas Puesto que Ayudamos A otras compañeras También a creer En ellas Ya sea Con las instancias Que os he comentado Antes O cuando hacemos Cursos O talleres O otras Actividades Y sobre todo Fomentamos la humildad Como profesionales Porque siempre Siempre Aprendemos De cada Nacimiento Y bueno En todo este tiempo De acompañar De observar Y a veces De esperar Tenemos Descubierto Cosas tan curiosas Como el tiempo De latido En cordón Que en los hospitales Como mucho Te dejan Cinco minutos De esperar Nosotros hemos visto Que hay Cordones Que superan Los 30 minutos Latiendo Nuestro récord Está en un cordón Que estuvo Una hora Y unos minutos Todavía De latido Esperamos Ahora ya Siempre Que salga La placenta Incluso Algunas familias Quieren hacer El parto En lotus No cortar El cordón El tiempo De alumbramiento De la placenta Pues Podemos observar Que Un tanto Por ciento Más reducido Sale Antes de los Diez minutos Otros Entre los Diez y treinta Minutos Pero la mayoría Sale En los Más de treinta Minutos Espontáneamente La rotura Espontánea De bolsa Amniótica La mayoría Como no hacemos Ninguna intervención Podemos observar Que la mayoría De bolsas Amnióticas Se rompe Durante En el expulsivo En nuestro Bueno En nuestra experiencia Un sesenta y Dos por ciento Incluso Tenemos un tres por ciento De nacimientos Con la bolsa íntegra Y de desgarros Pues La mayoría Tenemos perinés Íntegros O con alguna Laceración De un primer grado Un trece por ciento Un segundo grado Un treinta por ciento De momento Un tercer grado No hemos tenido ninguno Y sí que En un caso De un En alguna ocasión Hemos tenido que Hacer un Eposito De aceleraciones Y aquí Bueno Que salga Ya Hemos tenido Un par de Eposito Mías Y bueno Hasta aquí Pues Estos son un poquito Los datos Os lo agradezco Mucho No sé si puedo Hay algún Un poquito más de tiempo Puedo Presentar alguna foto De la casa Por favor Vale Pues Me voy A Otra Bueno Está en catalán Pero yo os lo traduzco Bienvenidos a Mitjor Casa de Naxamens Es casa de nacimientos Mitjor Es Un nombre Que se da Al viento del sur Sería como El viento del mediodía Mitjor Sería mediodía Y este es el nombre Que tiene la casa De nacimientos ¿No? Esta Esto es la vista Que tenemos Desde nuestra terraza Que es la montaña De Montserrat Que para nosotros En Cataluña Es muy mágica Y para nosotros Bueno Es muy importante Y Es muy bonita Siempre decimos Que estamos al amparo De De esta montaña De Montserrat Y su patrona La Virgen de Montserrat Es un lugar Que ofrece Espacio Y tiempo Aquí podemos ver Esta es la subida A la casa Aquí tenemos Las consultas Y aquí a la mitad Estaría Bueno Esta es la subidita Que está La entrada A la casita Esta es la La casita de partos Propiamente dicha Esta es la parte De las consultas Aquí recibimos A las familias Esta es una de las vistas Desde uno de los ventanales Esta es la camilla Que tenemos Que tenemos Para las exploraciones Para Exploraciones Después del postparto Para revisar Los desgarritos Cómo está el periné Para hacer La visita De la cuarentena Esta es una De las salas Que tenemos Para los grupos De preparación A la maternidad Y la paternidad Esta es la entrada A la casita Esta es una Hay una serie De terracitas Esta es la cocina Dentro de la casita Las parejas se instalan Se traen Su propia comida Entonces bueno Se instalan Como si estuvieran En su casa Así que pedimos Que no Se instalen Antes de que Haya iniciado El trabajo de parto Porque si no Es como que La idea De que tienen De que parir Es muy fuerte Y esa presión Entonces Puede ser muy O sea Hace mucha presión Entonces Siempre Intentamos ¿Me permites Un momentito? Un segundo Bueno ya la llevo No tengo que llevarla Parece que hay ahí Unos visitantes En la casa De En tu casa Hasta se escuchan Bájaros Te digo De este lado Bueno Mientras que pasa Cuando quieras Ya Puedes volver Si no Voy diciendo algo Vamos a tratar De hacer hoy Un diálogo Vamos a aprovechar Que Carlos Burgo Está en un parto Y no va a poder Presenciar Digo Voy diciendo esto No va a poder estar Así que vamos a ir Pidiendo la palabra Cuando termine Concha Y ahí Arrancamos El diálogo A ver si nos va bien Porque en estos casos Tecnológicos A veces se hace complicado ¿Querés seguir? Sí, perdona Es que hemos tenido Una interrupción Es que estoy fuera de casa Lo hemos dicho antes Entonces No estaba planeado Esta es la sala De la bañera Aquí las mujeres Pueden Entrar en la bañera Cuando Normalmente Cuando ellas Lo piden Y aquí Vemos también Otra foto Desde la bañera Desde arriba Tenemos una cita De partos Y diferentes elementos Para que ellas puedan usar Y bueno Tenemos la Se quedó la cooperativa Y partos Ya sea en casa O en la casa de nacimientos Aquí veis Algunas mujeres Deciden justo En el momento De nacimientos Salir De la Muchos Ves que nacen En el agua Me parece Que hay problemas De conexión Ya está Decid Muchísimas gracias La verdad que fue un lindo recorrido Nos has dado Una visión De cómo se trabaja En una maternidad De baja complejidad Allá